Ante la alza de suicidios en Durango con gran número de adolescentes que atentan contra su vida, el Instituto Municipal de Salud Mental en el municipio está realizando cuestionarios en instituciones educativas para detectar posibles casos de riesgo. Iván Saúl Herrera, titular de este instituto, dio a conocer que estos trabajos de prevención se ven limitados por los mismos padres de familia, quienes les niegan la aplicación de estos cuestionarios a los adolescentes. Pues mire, los resultados realmente no han sido los que esperamos, ¿por qué? Nos hemos topado en algunas escuelas donde realmente no se nos da el tiempo necesario y en otros casos los padres no están sensibilizados para permitir que se hagan estas pruebas. Nosotros para realizarle un interrogatorio, bueno no es un interrogatorio, es una prueba, es un instrumento, tenemos que tener la autorización de los padres. Muchas veces los padres no nos firman estas autorizaciones, entonces no podremos hacer esa prueba. A veces de un grupo de, no sé, 35 alumnos, podemos nada más tamizar 17, 18 alumnos y todos los demás se nos pierden. El funcionario municipal dio a conocer que es un número importante de los adolescentes detectados con algún posible factor de riesgo, lo cual no quiere decir que sean problemas graves, ya que se busca atender hasta la más mínima señal de alerta. Un ejemplo, un grupo de 17 personas, por ejemplo, que logramos tamizar, alrededor de 5 presentan factores de riesgo, estoy diciendo factores de riesgo no diagnóstico de alguna patología. Este instrumento está dirigido a detectar problemas con consumo de sustancias, pero también problemas de ánimo y ansiedad. Entonces ya una vez que los detectamos en esa prueba, ahora sí se hace realmente una entrevista diagnóstica para descartar. Pueden ser problemas menores o que pueden estar en riesgo de inicio del consumo, lo cual nos permite hacer un abordaje temprano y disminuir de manera muy significativa las consecuencias de esto. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.